7 de la mañana, 15 minutos, el diálogo con nuestros invitados. Saludamos en Quito a Jorge Llanes, presidente de la Unión Operadora de Transportes Banos de Quito. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, señor Segarra. Un honor saludarle. Para mí un privilegio compartir con usted unos minutos. Bienvenido, porque sí quisiéramos conocer cuál es la posición del gremio que usted preside frente a este tema del metro. ¿Se han reunido por la situación de los alimentadores que tienen que servir de alguna u otra manera para esta obra que va a entrar a funcionar en los próximos meses? Gracias por su pregunta. Le debo manifestarle que lastimosamente hasta el día de hoy no hay absolutamente una sola reunión que se pueda manifestar para que se diga una planificación para que los buses de superficie podamos entregar alimentación al metro de Quito. Consecuentemente, todavía está en cero. ¿Y cuál es la posición de ustedes? ¿Qué es lo que plantean de alguna u otra manera? Bueno, mire, nosotros el 9 de agosto del año anterior, a la anterior administración le entregamos una programación con la posibilidad de que las rutas de superficie puedan integrarse. Pero lastimosamente el tema de la interoperabilidad todavía no existe porque no está implementado el sistema integral de recaudo. Nosotros estamos planteando la alternativa para que se pueda implementar el sistema integral de recaudo con los buses de superficie y luego nos conectaríamos con la plataforma que elija el metro de Quito y de esa forma pueda el pasajero tener ya la posibilidad de cumplir con la ordenanza 17-2020 con el pasaje que sea conectado. Bueno, esta interoperabilidad ustedes la planificaron como representante de los transportistas urbanos, pero al ser entregada en la administración anterior, ¿hoy eso no está, digamos que consolidado como para poder decir hay un acuerdo entre ustedes y lo que se va a generar con el metro? Hay una ordenanza que manifiesta lo que le acabé de indicar y también existe una resolución administrativa que determina que se puede, las operadoras privadas podemos implementar el sistema integral de recaudo. Hemos solicitado que nos den la certificación correspondiente para nosotros implementar el sistema integral de recaudo, pero tampoco hemos recibido ninguna notificación ni respuesta a la serie de peticiones que les hemos ejecutado, pero no hay una respuesta ni para la operación de los buses alimentadores ni tampoco para la implementación del sistema integral de recaudo. Esto es de norte a sur y de sur a norte la ruta como tal del metro. En ese sentido, ¿ustedes tienen debidamente establecido qué es lo que, o mejor dicho, cómo deben ser las rutas o las nuevas rutas para que sirvan como alimentadores al transporte del metro? Primero, debo manifestarle que Quito tiene 66 kilómetros de longitud norte-sur y el metro tiene 22 kilómetros, es decir, hay una gran diferencia para que se pueda cubrirse a los sectores del sur y del norte de la ciudad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el sector sur, Quito es en este instante como un corbatín, a los extremos un poco amplio y al centro bastante estrecho. Entonces, para que se pueda tener una interconexión con el metro de Quito es necesario, impostergable, que la red vial pueda tener que realizarse algunas mejoras, hacer algunos trabajos, algunas alternativas, porque le comento que de 15 paradas que tiene el metro, solamente cuatro tienen el sistema como para que puedan integrarse los buses. El sur, el quitumbe, el recreo, la magdalena y el labrador. Y las otras 11 paradas no tienen bahías como para que los buses puedan llegar y acoderarse para acoger y dejar pasajeros. Consecuentemente, nosotros les hemos planteado que los buses podrían quedarse a unos 200 metros y de esa forma tener un hándicap el pasajero para que haga chequear su tarjeta y pueda tener un hándicap de 15 minutos hasta ingresar o salir del metro y subirse a los buses de superficie. ¿200 metros de cada una de estas estaciones? Así es, porque no existe la red vial, no existen las bahías para que un bus pueda acoderarse con las respectivas paradas. O sea, quien quiera acoger el servicio del metro quedará a una distancia de 200 metros y de ahí tendrá que caminar para poder entrar al sistema. Lamentablemente así está diseñado el panorama. Consecuentemente, nosotros hemos considerado prudente que se le pueda otorgarse un hándicap de 10 a 15 minutos al pasajero para que pueda ingresar o salir del metro y subirse a los buses de superficie o viceversa. ¿Y no hay otra forma de poder ser más cercano para dejar al usuario? Lastimosamente la parte física no permite. Habrá unas excepciones, por ejemplo, la parada de la pradera, que puede ser una alternativa. Del resto, lastimosamente no hay la posibilidad de hacerlo. ¿Ni al inicio en el norte ni al final en el sur tampoco? No, al norte y al sur, al inicio y al comienzo, tanto al norte y al sur, sí hay la posibilidad, porque ahí sí tenemos el espacio físico. Pero a los intermedios es imposible, la excepción del recreo y la magdalena. ¿Y todo esto sí ha sido analizado por el municipio? El municipio viene trabajando, pero con nosotros no ha mantenido ningún tipo de alternativas ni reuniones para la posibilidad de la integración del sistema de recaudo, ni para la integración de las rutas de superficie. Estas rutas de las cuales se servirán como alimentadores, ¿ustedes sí las tienen planificadas? En este momento nosotros damos alimentación al cholebus. Claro. Pero para el metro todavía no existe absolutamente ninguna alternativa. Es más, nosotros le hemos planteado al alcalde la posibilidad de que se puedan ponerse buses cero emisiones. Nos aceptó cuando estaba de candidato, luego mantuvimos una reunión cuando ganó las elecciones y de ahí no nos hemos vuelto a reunir. Pese a que hemos solicitado algunas vías de comunicación, hemos solicitado reuniones, pero no nos ha dado la respuesta correspondiente. ¿Estas alimentadores del chole son diferentes o podrían ser o son diferentes los alimentadores que serían para el metro? Podrían darse alguna alternabilidad de unión, pero lastimosamente el metro tiene otro sistema de trabajo, otro sistema, porque el sistema de subterráneo definitivamente es de primer nivel de Sudamérica y el tema de superficie es totalmente distinto. Pero, consecuentemente, para que tenga alimentación el metro deberá, por lo menos, nosotros consideramos tener buses de tecnología cero emisiones. Nosotros le hemos planteado la posibilidad, pero que nos pague por kilómetro recorrido. De eso no hemos tenido ninguna respuesta tampoco. ¿Por qué por kilómetro recorrido? Porque nosotros ya no estaríamos tomando en cuenta la demanda. La demanda sería cuenta de responsabilidad exclusiva del metro y nosotros estaríamos trabajando por kilómetro recorrido y evitando las competencias en las vías. Esa es la finalidad, evitar las competencias en las vías y que se nos pague por kilómetro recorrido. ¿Y ese planteamiento el municipio lo conoce, la actual administración lo conoce o no? Le planteamos al actual alcalde en campaña. En campaña, pero de manera formal no. Él en campaña manifestó que los pagos tienen que hacerse por kilómetro recorrido. Lo han manifestado varios técnicos, pero lastimosamente todavía no hay inicio para que se pueda programarse este pago por kilómetro recorrido. En caso de que no se pueda aceptarse los buses de cero que cero emisiones, tendrá que hacerse una reingeniería total de las rutas para que pueda cristalizarse este tema de pago por kilómetro. ¿Y en esa reingeniería ganan o pierden? Lo que queremos es que gane la ciudad. Eso es lo que nos interesa, que gane la ciudad. Porque el rato que gane la ciudad, ganamos los transportistas, gana el alcalde, ganan los técnicos y allá apuntamos. Ahora, cuidado, y empieza a funcionar el metro y no hay los alimentadores necesarios. Eso es lo que va a suceder lastimosamente en el mes de diciembre. No existe. Entonces, al menos para la programación, para que exista el sistema de recaudo integrado, recién va a aparecer en el mes de marzo o junio del próximo año, Dios mediante. Sin embargo, nosotros le estamos planteándole que para diciembre nosotros podemos implementar ya mínimo con 500 buses el sistema integral de recaudo. Lo que necesitamos es que nos dé la certificación de la partida que dice la ordenanza 17-2020. ¿Estos 500 buses son muy aparte de lo que se tiene hoy en día o sería aparte de los que tienen actualmente para poder servir como alimentadores? Los que tenemos en este instante. Es decir, se implementaría el sistema de recaudo, se buscaría el banco adquiriente, porque es necesario que se tenga que determinarse cuál es el organismo del sistema financiero que va a hacerse cargo de la emisión de las tarjetas y todo lo demás. Nosotros tenemos conversaciones avanzadas con gente de Colombia, México, Chile, Argentina, inclusive Alemania y también técnicos nacionales que pueden tranquilamente hacer la implementación del sistema integral de recaudo. Nosotros estamos listos para hacerlo. Lo que necesitamos es que nos den la bandera de partida y nosotros empezamos a implementar. Y esa implementación de este sistema, en el caso de ustedes como alimentadores, si está lista, ¿es aplicable de manera inmediata o llevará todo un tiempo hasta que socialicen con los usuarios del metro? Todo cambio trae problemas. Todo cambio trae dificultades. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a pasar ese tramo. Es decir, hasta que la gente se vaya adaptándose, deberán pagar en moneda efectiva y luego tendrán que normalmente ir pagando con tarjetas de pago, porque es normal ese tema que se tenga que darse hasta que la gente se vaya adaptándose. Pero nosotros necesitamos que la capital de la República iniciemos formal y legalmente ya con el sistema integral de recaudo para evitar la evasión, evitar las alternativas de competencias en las calles, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros estamos dispuestos a trabajar, dispuestos a arrancar, pero todavía el municipio de Quito, hasta los actuales momentos, no nos ha dado oídos, no nos ha dado la oportunidad de tener esta interrelación de trabajo. Jorge, cuando usted se refiere a evitar esta competencia en las calles, me imagino que si hay un alimentador con número 4, por ejemplo, ¿es esa la única que puede ir por esa ruta? Tendría que ser así, porque le comento que en los actuales momentos el modelo de gestión que tenemos desde las anteriores administraciones es que por una misma vía circulan 8 o 10 empresas de transporte y con un mismo origen y un mismo destino. Entonces en la calle compiten. Entonces eso tiene que hacerse una reingeniería de rutas y terminar esa abolición. Y es por eso que nosotros queremos hacer este sistema integral de recaudo para que todo vaya a una sola funda, a una sola bolsa, y luego se reparte en una caja común. ¿Sería totalmente diferente a los alimentadores del trole? Al menos así tendría que ser, porque tendría que ser, quien recoja el dinero tiene que ser el banco adquiriente que implemente el sistema de recaudo. Ya no sería la plata que recoja el municipio, sino que recoja un sistema financiero y se nos paga las 72 horas. Y no lo que ocurre ahora con el trolebus que nos pagan a los 3 meses, a veces a los 4 meses. O sea, este sistema debe funcionar en los tiempos precisos, de manera coordinada, inclusive con el pago adecuado y en el momento adecuado, porque económicamente nadie resiste 3 meses como están hoy en día con el trole. La tecnología que brinda el mundo en la actualidad permite que se tenga que hacerse todos esos sistemas. No es posible que todavía el trolebus, con casi 30 años de servicio a la colectividad, tenga que estar entregando boletos a los pasajeros, con fiscalizadores en vía. Todo eso significan costos. Eso se tiene que abolir de manera inmediata. Nosotros ya no queremos eso de los boletos, queremos implementar el sistema integral de recaudo con tecnología moderna que la ocasión está brindando en los actuales momentos. ¿Todo esto llevaría tiempo o no, Jorge, para poder implementar los alimentadores al metro? Si es que nos dan la partida, por ejemplo, el día de hoy, estamos hablando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estaríamos nosotros instalando, porque 3 meses se demoraría en la importación de los equipos. Porque es más fácil hacer para el sistema privado que para el sistema público. El sistema público tiene que entrar a un concurso de ofertas, a un concurso de precios. Entonces, nosotros del sistema privado lo hacemos de manera más sencilla. Escogemos dentro de... en cuestión de horas y se lo puede aplicar de manera inmediata. Lo único que demoraría es la importación de los equipos. Ustedes hacen un llamado entonces para que se los reciba y a buscarle el mecanismo que permita implementar el sistema que ustedes ya lo tienen listo y que es cuestión de aplicarlo. Hemos puesto comunicaciones a la Secretaría de Movilidad, no nos ha dado respuestas por varias ocasiones. Al señor alcalde le hemos pedido reuniones, tan solamente en una ocasión nos reunimos. Después de que ganó las elecciones no hemos tenido más reuniones. Nosotros estamos esperando que se nos atienda para de manera inmediata, con los técnicos que tiene el transporte, implementar una reingeniería de rutas y hacer como lo manifiesto para el metro, poner buses con tecnología, cero emisiones. Jorge, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Para mí un privilegio y un honor, señor Segarra. Siempre a las órdenes. Gracias. Jorge Llanes, presidente de la Unión de Operadores de Transporte Urbano de Quito. Tienen clara la película, tienen el plan establecido. Lo que quieren es luz verde por parte del municipio de Quito para en dos, tres meses implementar este nuevo sistema de alimentadores que tendrá y que es necesario que lo tenga el nuevo sistema de transporte que es el metro de Quito que a propósito se estima que en diciembre entre a funcionar. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos.